Música Ay linda carinda guillombe, canto una mulata, vamos al pandango, a bailar esta gaita, bailemos la gaita, de la pausa de mi yo, yo con conchejo, tu voz de mi yo, yo con conchejo, tu voz de mi yo, yo con conchejo, tu voz de mi yo, chica, tu paquete espelma vamos a quemar, una bus y gato y otra macumba, después del pandango nos vamos a comer, san coche o mondongo de la negra y Oh Yo vi muchos pasos de swing Entonces sí, William tiene mucha energía Bárbaro, se ve que disfruta lo que hace Gerling, por los nervios Bueno, eso se permite Por ahí se pegaron, pero no se vio mucho A mí sí me gustó Fue un desplazamiento, los felicito Yo les doy un ocho ¡Un ocho! ¡Vamos al cumbión! 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 Suavecito, para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!